Y hoy me desperté y no sabía qué estaba pasando todavía. Fue como un sueño. O sea, como que despiértenme de este sueño. Mi celular no paraba y era como, ¿qué pasó? Como, ¿qué pasó ayer? Es mucha emoción todavía haber vivido esto acá en Paraguay frente a tanta gente. Como venía diciendo, fuera de la medalla, el haber competido con esa cantidad de gente y que se pararon para aplaudirme. Fue algo que realmente no esperé vivir. Y bueno, después con la medalla de oro fue el broche de la noche. El primer día, no te voy a mentir, fue un poco... Hubo muchos nervios. Porque un deportista siempre tiene mucha presión, y más para nosotros los paraguayos, esa presión constante de estar acá en tu país y sentir como esa... El demostrar, el ganar sí o sí porque estamos acá. Tenerte a esa presión de toda esa gente que se fue a vernos. Pero a mí realmente todo lo contrario. Me dio las fuerzas necesarias que necesitaba para ganar. Pero no, al principio fue como, wow, el estadio lleno. Nunca me había pasado cómo manejo esto. Pero bueno, tengo todo un team atrás que también me ayudó en todo momento. Mi psicólogo, mi técnico. Estuvieron ahí en todo momento, así que pude lograr bastante bien todo. Todos me preguntaron qué fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando supe que gané el primer lugar. Y realmente no se me vino nada. O sea, fue como una paz mental de lo logré. Y creo que eso es lo que me viene cuando veo esta medalla. Es como esa tranquilidad de decir todo lo que hice, todo lo que vine entrenando, valió la pena. Todas esas horas de entrenamiento valió la pena. Creo que esa sensación de paz, de tranquilidad, eso es lo que me da esta medalla. Es una gran parte de mi vida, por no decir toda. Patino desde los 5 años, ahora tengo 22. Te puedes imaginar cómo toda mi vida estuvo basada, creo, en el deporte. También estudio, pero por ahora mi primera opción en todo es el patín, siempre. Casi siempre, toda mi vida estuve lejos de mi familia, de mis amigos. Hace 3 años que vivo en Argentina por entrenar y por estudiar. Así que sí, es un camino duro. Pero bueno, este año me demostró también que todo eso valió la pena. Estoy en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, 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 porque amo el patín, amo el deporte, pero siempre fui de querer más de todo. Y tampoco me puedo contentar con hacer solo una cosa. Soy una persona que ama hacer un montón de cosas y realmente me gusta mucho todo lo que es esa área. Estaba entre Arquitectura o Ingeniería y termine optando por Ingeniería. Soy de Ciudad del Este, nací en Ciudad del Este. Toda mi vida viví hacia el centro y cuando yo me mudé a Argentina, mis padres se mudaron a una casa, digamos un departamento, y se mudaron ellos a una casa con mi hermano, todos. Y bueno, tenemos que vivir solas en Argentina. Y primero que nada, que disfruten de todos los deportes que están teniendo acá, en la esquina de sus casas. Que esto no es algo que pasa siempre. Que Paraguay les está dando la oportunidad de que conozcan el deporte. El patín no era un deporte conocido y gracias a todo esto, realmente está saliendo en todas partes. Entonces, primero que nada, que conozcan, porque el paraguayo está acostumbrado al fútbol y el tenis y ya está. Y ahora están descubriendo nuevas cosas y ojalá puedan abrir las cabezas a los jóvenes y a los padres que le lleven a sus hijos. Y ojalá algo de todo esto y yo les pueda servir de un legado, una motivación para que se atrevan a más. Y en 20 días tengo el mundial de deportes sobre ruedas en Argentina y eso es ahora mi meta, mi enfoque desde que yo empecé a patinar y mi sueño siempre fue quedar entre las cinco primeras o el podio mundial. Es algo bastante complicado, ahora mismo soy la octava del mundo, pero bueno, no estoy tan lejos. Gracias por ver el video.